Aparece Sport al campo de juego, el equipo celeste de la ruta nacional número 9 ya está en la verde gramilla del campo de New South Wales, equipo que juega con dos goles de ventaja los dos goles conseguidos en el primer partido de estas semifinales y aparece encabezado por su número 10 el capitán Sergio Palacesi aplaudido, vacionado por su parcial está Everton en el campo de juego reitero el elenco del Everton Argentino Junior también está en la verde gramilla del campo de New South Wales vamos ya con la formación de los equipos actúa como local en este caso por sorteo el Everton Argentino Junior que lo hace en el arco con el número 1 Diego Luque Colosini con el 2, Aymar con el 3, Mastri con el 4, Gallego con el 5 Musi 6, 7 Álvarez, 8 López, 9 Mora, 10 Palacesi, 11 Sergio Churichu y estos son los titulares, 11 titulares de los celestes del Sport Club Cañavense Garagiola, Albe, Churichu, Fratini, Pascuali, Esperandini, Vandovia, Carbonari, Churichu, Roja López, Giordano y ahí en este momento ingresan las autoridades del partido del árbitro el señor Juan Domingo Torres, Luis Mora y José Lurachi lo van a secundar como jueces de línea señoras y señores, todo dispuesto en el instante, esto va a dar comienzo muy bien, ajustamos nuestro cronómetro, ya están jugando en estos primeros 35 minutos en esta finalísima, Sport y Everton primera pelota en contacto, el número 13 Aymar está rechazando afuera, cruzándose el número 9 Ariel Mora corresponde lateral a Sport, lo va a hacer David y Churichu Casaca, número 3 pelotazo largo buscando la cabeza de su compañero del número 11, Daniel Giordano está restando Germán Colosini otro golpe de cabeza hacia adelante del número 8 va al vacío el número 11, Giordano pelota que se va a perder en el lateral se adelanta para practicarlo el jugador del nombre compuesto Rojas López, Horacio Rojas López ya lo hace buscándolo atrás al número 5 Germán Pascuali le levanta está rechazando con plancha dice el señor Juan Domingo Torres, el 10 que es el jugador Sergio Palacesi y corresponde tiro libre, primer tiro libre para los celestes de la ruta nacional número 9 va a practicarlo Daniel Giordano Casaca 11, 3 hombres en la barrera uno más que se agrega 4, se retira el 10 ahora Palacesi van a buscar 3 hombres, 4 hombres el cabezazo viene en el centro el primer palo, el arquero salió atento el jugador Diego Luque se quedó con el esférico en estos primeros segundos del partido rápidamente sale jugando para Mauro Aymar va al número 3 la marca muy fuerte del número 7 Cristian Bonavía el árbitro dice falta tiro libre que corresponde a la salida del área grande por el sector izquierdo al Everton Argentino Junior mucha gente está bordeando el alambrado olímpico de la cancha de Newell's Old Boys aquí en Cañada de Gómez aún quedó sentido el número 3 es Mauro Aymar el árbitro dice que se levante va a venir el tiro largo ahora envían la pelota afuera y corresponde lateral para el número 4 Mariano Frattini cuando la gente de Everton los parciales de Everton se enoja porque el árbitro no permite la atención al jugador que aparentemente tenía razón ya se ha levantado otro lateral para los celestes de la ruta nacional número 9 va a practicarlo los primeros 3 minutos cabezazo hacia atrás del número 7 pelota que se pierde era de Bonavía corresponde saque de meta para el Everton Argentino Junior el primer concepto de este partido bueno creo que se va a pelear mucho por la mitad de la cancha y Sport a pesar de que tiene dos goles de diferencia sigue siempre tratando de buscar el gol no está solamente especulando en que tiene esos dos goles y esperar al equipo de atrás va siempre hacia adelante y Everton seguramente también hará lo propio de ir a buscar el arco de enfrente falta tiro libre que favorece va a tomar carrera el número 6 Claudio Esperandini va la pelota va buscándolo a Daniel Giordano rebotó en la espalda del número 4 Adrián Mastri la pelota que sale fuera de los límites del campo de juego y corresponde entrada para los celestes de la ruta 9 va con la pelota la gente celeste tiró un tiro hacia el arco del número 9 Churuchú atento estuvo el arquero de Everton Diego Luque para contener un remate que desde el punto de penal alcanzó a contener muy bien el arquero realmente muy bueno lo que acaba de salvar el arquero de Everton y estamos ahora entrando ya en el clima más caliente de este partido muy bien nos acaban de confirmar que había ganado Everton 2 a 1 en el primer partido frente a Sport vamos a tratar de confirmarlo entonces para tener una ciencia cierta de lo que puede pasar en este partido de ser así claro por supuesto va a ser un partido sumamente parejo si es que Everton se alzó con el triunfo en la primera jornada tiro libre que favorece precisamente a Everton ya lo va a ensayar el número 5 que deja su lugar ahora para el marcador central Germán Colosini le pegó largo buscando la presencia del hombre de las calzas allá del número 8 le comete falta el otro número 8 que era Carbonari y corresponde tiro libre entonces para el elenco de Everton por el sector izquierdo que se va adelantando poco a poco en el terreno en 5 minutos 0 por 0 Aymar acomodando el esférico el número 3 el marcador lateral izquierdo dos hombres en barrera van a buscar el cabezazo a los altos va Colosini va a visitar el área también el número 9 Churuchú Diego viene del centro el arquero que grita Garagiola y se queda con el esférico y va a salir jugando una vez que el número 11 Sergio Churuchú se retire delante del arquero allá va la pelota que parte para Germán Pascuali la viene a buscar la viene a parar el número 10 Rojas López la tiene el número 10 la marca es del número 9 ahora Sergio Ariel Mora va tocando para el 6 ahí va Esperandini cambiando de frente una pelota que va para el número 4 Frattini Mariano muy larga y corresponde entrada para Mauro Aymar ya lo hace el número 3 pelota que va en la cabeza ahora la del número 8 Diego López sigue luchando la dejan para Palacesi Palacesi abriendo la cancha para que se proyecte su compañero pero atento estaba el 10 Rojas López Horacio Rojas López para recibir pasó al ataque se va al número 5 se va Germán Pascuali pelota que alcanzó a rechazar el número 4 no llega al 9 Taquito se va ahora Germán Colosín al ataque pasó al ataque el número 2 muy buena pelota hacia adentro cortó atentos el número 6 Esperandini vuelve a trabar la pelota el número 7 Hernán Álvarez pero el árbitro muy cerca dice que con infracción en perjuicio del número 8 Carlos Carbonari se hace el tiro libre para Sport aprovechan la subida de Frattini se va por el lateral la viene a buscar el 7 ese jugador Bonavía hacia adentro para el 8 Carbonari viene el centro cruzado para Giordano se pasó de largo él y su marcador Mastri pelota que llega Giordano igualmente por el sector izquierdo del ataque en los últimos metros del campo de juego echa su cuerpo Germán Colosini la pelota que no sale el córner antes que transponga la saca el segundo marcador central un largo pelotazo que la viene a buscar su compañero se equivoca la entrega para Hernán Álvarez la viene a buscar el 5 ahora ese jugador Pascuali va para el B abriendo la cancha para el jugador Bonavía atrás va a jugar seguramente en el lateral hace correr para Frattini se va para nuevamente para el 7 el jugador que echa su cuerpo al suelo corriendo Graimar el balón que sale despedido hacia adelante la viene a buscar Mora se va Ariel Mora la marca es del 6 que cierra muy bien Esperandini y va de atrás con falta sí señor muy fuerte y corresponde tiro libre para los celestes de la ruta 9 realmente seguimos un partido muy interesante porque ya claro esto nada que ver con los pibes ya aquí tratan de demostrar más sus habilidades tratan de ir más al cuerpo y todavía no hay un claro dominador la viene a buscar el jugador Pascual y un centro para Jordano no llega la plata que lo sobra corresponde entrada de manos que favorece a Everton estamos jugando la segunda final de esta quinta división aquí en cancha de New South Wales ante gran cantidad de público la levanta muy bien la buscan Hernán Albed adelantado a Chuchú se va al número 9 la dejaron para el 8 Bonavivia va a entrar al centro del jugador Carbonari ahora es el arquero que sale y la pelota que se pierde en el córner primer tiro de esquina para Spork que poco a poco quiere inclinar la cancha a su favor el que lo va a ensayar el córner es Daniel Giordano casaca número 11 sector derecho con pierna izquierda va a buscar el área el número 6 el jugador Esperandini Claudio está Chuchú está el número 10 Rojas López también viene al centro el punto del penal a un cabezazo fallido finalmente la ponen en centro el arquero que sale ante la marca de un hombre chocan en el área y el árbitro dice falta lo cargaron al arquero y corresponde tiro libre a la salida del área chica cuando quedó sentido el hombre de Spork que precisamente iba a buscar ese balón parece que es el jugador número 7 Bonavivia que se ha reincorporado tiro libre entonces dentro del área grande ya lo ensaya el número 12 Germán Colosini se prepara para saltar el número 11 Sergio Chuchu el árbitro dice que se había ido la pelota antes que llegue el jugador y corresponde para el número 4 Frattini aquí le pega hacia adelante Diego López como viene ahora el 6 Esperandini impreciso juego en estos minutos estamos en 10 precisamente atento para cerrar está el capitán Hernán Alves abriendo la cancha para que venga David Chuchu largo pelotazo buscándolo a Daniel Jordano se quiere el número 11 tijera abajo del número 4 Mastri Adrián y el árbitro muy cerca dice falta tiro libre que corresponde a Spork lo dejan para que lo ensaye Horacio López Roja va a tomar carrera el 10 está algo abierto allá su compañero metete le dice viene el centro el punto del penal se anticipa cortando muy bien el jugador Gallegos pelota que se va hacia un costado y corresponde entrada de manos para Spork seguimos todavía sin tener un claro dominador y realmente quizás está haciendo un poquito mejor las cosas el conjunto de Spork de Cañade Gómez hay un nuevo lateral Germán Pascual y la clavaba contra el tejido corresponde entonces para que lo haga Gabriel Mastri ya ensaya el lateral la viene a buscar sacando como pod el 3 jugador que la tiene López Rojas va al número 10 con pelota al pie cruza para que se adelante su compañero Mariano Frattini frente a la marca del 11 que es Churchú se anticipa para rechazar Aymar pelota que cae en poder del jugador Sergio Churchú va con falta dice que no Juan Domingo Torres luchan por la posición de la pelota impreciso por ese sector falta ahora y va a ser un llamado de atención no avisa el árbitro que se levanta el número 11 Sergio Churchú y corresponde tiro libre para Everton 12 minutos ya de este primer retiempo a 35 minutos lo recuerdo está 0 por 0 le pegó Colosini está Mora está recuperando Albeck cerrando por el sector derecho no llega Aymar se apoya sobre el jugador de Spor y el árbitro muy cerca dice falta tiro libre que corresponde a Spor cuando hay un llamado del señor Juan Domingo Torres para el hombre celeste precisamente es el número 9 Diego Churchú por arrejar la pelota lejos de los límites del campo de juego lejos de donde se había cometido la infracción va a tomar carrera Frattini que saca 4 sobre su sector lateral derecho mirando la colocación de sus compañeros le pegó hacia adelante golpe de cabeza sacándola del jugador el número 6 Musi de Taquito la juega muy bien Chuchú la paró de pecho ahora le pegó en la mano me pareció dice que sigue al árbitro la marca es del 6 Esperandini están buscando para el 7 Buenavía va al pelotazo atento al arquero Garagio la grita Mía y se queda con el balón y sale jugando rápidamente para que se adelante David Churchú va al número 3 prefiere jugar hacia adentro para su compañero Pascuali Pascuali luchando con el otro número 5 que es Gallego este le comete falta el 10 minuto hombre de Everton y es tiro libre finalmente en el círculo central aún en campo de Spor ya se está adelantando el 6 y Martin Musi pegó hacia adelante viene a buscar el 7 Buenavía Cristian se la robó el 5 que está trabajando mucho y bien pelotazo muy largo atento estaba Diego Luque para contener el balón 13 minutos 30 del primer tiempo el marcador cerrado 0 por 0 el público está en silencio el partido me parece que está sumamente parejo sí creo que sí pero cabe destacar dos jugadores el número 11 de Everton y el número 6 del jugador del número 11 de Everton sí y el 6 también del mismo conjunto creo que están haciendo buenos papeles en este partido Sergio Choychú el 11 y el número 6 Martín Musi segundo central tiro libre para Everton le van a sellar Aymar casaca 3 Mauro Aymar para el tiro libre se van colocando sus compañeros ya va al centro de Zurda se prepara el capitán Hernán Alver le pega el 7 hacia adentro pasó al ataque se va al 9 Mora se va Palacesi también sale del área Palacesi está luchando con su marca quiere hacer un rodeo pasó un hombre recupera el 5 buen jugador el 5 ahora el 10 se vuelve se vuelve para increparlo el jugador López Rojas cuando quedó sentido el número 10 Sergio Palacesi no va más le dice a Gallegos Diego Gallegos fue amonestado verbalmente por el señor Juan Domingo Torres le va a pegar Hernán Alver toma carrera al 2 ahí le dice va el cabezazo del número 11 Daniel Giordano va hacia adentro buena jugada enfrente de la marca de un hombre está Churuchú lo levantó el arquero que quedó el árbitro dice que no pasó nada se tiró se tiró se tiró se tiró el jugador Churuchú qué lástima se tiró Diego Churuchú cuando había una muy buena jugada en ataque del número 11 Daniel Giordano un centro atrás no alcanzó a pararla y estaba muy cerca al árbitro no se le puede discutir al señor Juan Domingo Torres la levantó y la pelota la quedó muy alta y no pudo ser cabeceada exactamente pero qué buena jugada que acaban de hacer la gente de Spores muy buena se pretendía ir al ataque el 7 buena vía el árbitro dice falta le cometía Aymar tiro libre está fuera del campo el número 9 Churuchú está siendo atendido el corrado Diego Churuchú está fuera del campo de juego para el tiro libre está Mariano Frattini le va a pegar el 4 se prepara el 6 para el cabezazo Esperandini Claudio entrando como último hombre está el 11 Daniel Giordano tiene pinta de buen jugador va buscando el 8 Carbonari también en el 10 viene el primer paro el atento para rechazar el 5 Gallego golpe de cabeza del jugador Álvarez la va a recibir Álvarez nuevamente va buscándolo a Mora se va Mora la marca de Frattini atrás lo tiene a Churuchú vamos a ver intenta jugar hacia el medio mal estaba atento para recibir Pascuali y nace un contra de Everdez por ahora va fuerte abajo un hombre finalmente la roba al B abriendo la cancha para que vaya Frattini va al cruce el número 8 Diego López le cruza la pierna lateral dice el árbitro y favorece Spor un partido trabado muy luchado en el medio está bajando Carbonari en lateral ahora que favorece a Everton ya corre para hacerlo el número 3 Mauro Aymar 16 minutos primer cuarto de hora ya estábamos pasadita primer cuarto de hora el marcador cerrado aquí en cancha de Ñull por esta final de quinta división les recuerdo en séptima el campeón fue Ñuve Solboy de Cañada y en sexta el campeón fue Carcarañá que empató con Argentino de las parejas 0 a 0 la deja salir el número 2 el capitán Albet y corresponde lateral para que su compañero Fratini se adelante en el terreno cabezazo Daimar hay un cabezazo ahora del número 5 no llega Mora ahora si ya la tiene el número 7 Cristian Hernán Álvarez el árbitro dice que le cometían falta y es tiro libre en forma recta hacia el arco que defiende Andrés Jaragiola 3 quieren la barrera el arquero recostado sobre parante derecho desde esa posición me parece que está muy lejos de todas maneras toma los recaudos necesarios para este tiro libre el que va a tomar posición es Germán Colosini aquí va parando 2 en barrera va a tomar carrera Germán no hay distancia le pegó la prota de un pique el arquero mansamente rodilla en tierra se quedó con el útil todavía sigue el partido con muchas imprecisiones creo que hay muchas marcas en los dos equipos hombre con hombre realmente y por eso se hace todavía un poco impreciso este partido lateral que favorece a Everton ya lo va a hacer Mastri Adrián golpe de cabeza fallido del 10 la toma esperandini hacia atrás para Albe gran jugador Albe levanta el 8 que es Carbonari Carlos abriendo para Frattini Mariano va Mariano le pegó hacia adentro para Churchú atento estaba el Diego Luque para salir prestamente de su marco y quedarse con el balón con pierna izquierda le pega hacia adelante a campo de Sport se prepara para el cabezazo y le gana muy bien Churchú va para Albe Albe ante la marca de Mora tiene que sacarse a un costado para que su compañero Frattini la reviente para Carbonari la marca es del 8 López le toca con la punta del botín pelota que se pierde en el lateral dice el juez y el árbitro que favorece a Everton ya lo va a hacer Mauro Aymar se adelanta con el lateral ya lo hacen está recibiendo Gallego 2 en la marca pierde con el segundo aquí le pegó Carbonari hacia arriba y hacia adelante para que venga Bonavilla Cristian Bonavilla dejó el nombre en el camino que era el Zay que salió a cortar hay un cabezazo del 9 la pelota que pasó muy cerca muy cerca del ángulo superior derecho arranca aplausos un cabezazo de Diego Churuchuna en el camino el arquero que la acompañaba con la mirada la hacía vista y esa pelota que casi se le mete realmente hubiera sido un golazo si llega a entrar esta pelota por la forma que había sido la jugada realmente con mala suerte el cabezazo del número 9 de Spor rechaza el número 7 Hernán López pelota que va a poder del arquero sale Andrés Galagiola con la pierna muy alta la presencia era de Ariel Mora lo va a mirar Mora seguramente le pide disculpas acepta el número 9 correctísimo hasta el momento el partido le pegó en la cabeza ahora primero en la pierna después en la cabeza salta el número 10 Sergio Palacesi van los dos por la fusión de la pelota José Lurachi dice que corresponde lateral lateral que corresponde a Everton ya se adelanta para hacerlo el número 4 Adrián Mastri a la altura del túnel ahora a la altura del Mastri más atrás le dice Juan Domingo Torres ahí ahí señor sí señor ahí buen cabezazo del 7 Álvarez buscándolo a Mora se tira ante la marca de Esperandini Mora roba bien el número 6 el arquero que le pide gritos y la pelota que parte hacia atrás para Andrés Garagiola 20 minutos ya del primer tiempo el marcador 0 por 0 ganó muy bien López Rojas Horacio López Rojas la pelota en profundidad para Giordano cortaron muy bien los defensores que rechaza es Hernán Alvé la toma Mora hacia adentro para Churuchuro estaban tomando del brazo Fratini el árbitro dice que siga salen con rápidamente para Carbonari va el 8 frente al otro número 8 que es López le vuelca su cuerpo y el balón que se pierde en el lateral que favorece a Fratini bien todavía no podemos decir que hay un claro dominador pero sigo diciendo esto que Sport trata de llegar un poco más a buscar el gol de largo en frente bien gracias la pelota en poder del arquero Diego Luquez ya le pega largo a campo de Sport se adelanta el capitán Hernán Alvé pelota que sale disparada para el 10 Rópez Rojas se va a la marca del otro 10 Caragio era el jugador Palacesi para Mora se va Mora entre la marca de dos hombres finalmente no lo dejan pasar entre el 2 y el 6 le cometen falta y permite que los auxiliares ingresen para atender al jugador el número 10 Sergio Palacesi y un tiro libre hacia el arco en forma recta y está formando la barrera sobre el parante izquierdo Andrés Jaragiola contando los pasos Juan Domingo Torres para este tiro libre cuando aparece el solo a pleno aquí en cancha de Neubel Sergio Chuchuca saca 11 para el remate también está Sergio Palacesi 4-5 hombres en barrera balón se va al 10 tiró Palacesi arriba del travesaño muy alto y corresponde saque de meta para Spor que están igualados con Everton 0-0 23 minutos ya de este primer tiempo hacen jugar la pelota para el 6 Esperandini este devuelve para su arquero Andrés Garagiola despega el arquero se anticipa el jugador Palacesi viene a buscar Mora con Chuchu atrás toca al arquero David y Chuchu se queda con el esférico Andrés Garagiola totalmente de negro medias blancas para el número 1 de Spor vení le dice el 6 Esperandini Claudio se la va a devolver al arquero en la medida que lo apuren da un rodeo sí señor ahí atrás para su arquero y este largo va a enchar la pelota campo de Everton está bajando muy bien el 10 López Rojas se prepara para el Colorado Chuchu lo busca en el 5 Spascuali va al pelotazo buscando la presencia de Buenavía atrás Sierra Aymar entregando para su arquero Diego Luquez este rechaza con pierna izquierda la pelota que cae en la cabeza Hernán Alve que la busca Carbonari va al 8 por la derecha Amaga enganchó ahora hacia adentro sale cortando el 6 el jugador Mussi hubo falta lo estaban tomando y permite nuevamente la asistencia para el hombre de Everton era el jugador Mussi el 5 que se está reincorporando el 7 perdón el jugador Cristian Bonavía viene el tiro libre ya del número 2 Germán Colosini se anticipa el Carbonari la tiene el número 8 atrás va a jugar para Frattini el 4 va a hacer correr más atrás aún para el número 2 el capitán Albet este le pega a Frattini lo pasaron a Frattini va para Churchu quedó descolocado el último hombre le pegó en el brazo dice que sigue el árbitro finalmente rechaza como puede cerrando muy bien el número 3 Churchu David pelota que sale en poder de Spor nuevamente con falta en perjuicio del número 8 Carbonari tiro libre entonces que favorece a Spor en un partido muy trabado realmente y me está gustando mucho también el hombre que recién se ha reincorporado Carbonari realmente está apareciendo también en este partido como una de las figuras de estos primeros 35 minutos está sacando como puede Gallegos el número 5 otra vez rechaza pelota que cae en poder de López le pegó el número 7 que es Cristian Bonavía cae en el área el arquero que sale muy seguro ya que los hombres de Everton estaban muy lejos ahí va para el pato el número 6 Claudio Esperandini hace correr nadie lo apura tiene varios metros por delante la cruza la pelota para Giordano que había desaparecido del partido buen encuentro con el jugador cambio de frente ahora totalmente para que aparezca su compañero en el centro le pegó en la espalda entraba el número 7 Bonavía buen encuentro un ataque rebota la pelota en el jugador de Sport finalmente corresponde lateral para el número 3 Mauro Aymar viene Mora Taquito fallido rebota en Frattini corresponde lateral se adelanta en el terreno unos metros Everton 0 a 0 estamos ya llegando a los 28 27 minutos de este primer tiempo Frattini el 6 da un rodeo va a entregar atrás para Andrés Garagiola y este a su vez va a volcar largo la pelota a campo de Bertón prefiere hacer correr para Esperandini va al 6 la viene a buscar el jugador Carbonari más atrás para Hernán Alvé este largo buscándolo a López Rojas hubo mano en el camino falta tiro libre y ya lo van a ensayar le pega el 10 buscándolo a Pascual y la perdió con el 7 se va al ataque Bonavía Cristian Bonavía pasó hacia adelante para Mora para Churuchú la marca es de David Churuchú el que sigue Sergio Churuchú la pelota que rebota finalmente en el número 11 Sergio Churuchú y corresponde lateral para David Churuchú un duelo de apellidos entregan ya la pelota para su arquero Andrés Garagiola hace Botario va a volcar largo a campo de Bertón pelota en el aire golpe de cabeza de Gallego otro golpe de cabeza de Musi la baja López Rojas se está abriendo para recibir el 5 Pascuali pelota muy larga quiere hacer el caño no puede porque la pelota rebota en Sergio para Ceci corresponden entradas entonces para los celestes ya lo hace Pascuali para Giordano para Pascuali la viene a buscar Giordano con falta clarita la falta sí señor y es un tiro libre muy peligroso para Sport vamos a ver esta pelota va a caer en el área se va proyectando el número 6 Esperandini haciéndose el distraído como último hombre para el rebote se ha quedado Pascuali fuera de la media luna para el tiro está el 11 Daniel Giordano 3, 4 hombres en la posible trayectoria del belférico 3 quedaron ahora esto puede traer mucho peligro tiene solo en contra Diego Luque viene el tiro hacia el arco quiso sorprender valió la intención y la pelota se fue sobre el travesaño sí lo vio que al arquero que estaba jugado más sobre el otro palo la quiso colocar pero le pegó fuerte por eso la pelota se le elevó bastante sobre el ángulo que él intentaba colocarla va a sacar desde el fondo Colosini Germán un golpe de cabeza del número 11 Sergio Churichú le viene a buscar para Mora así va el número 9 lo va a ganar no puede ya para la Churichú posición fuera de juego me parecía finalmente se recupera David y Churichú número 3 frente a la marca de Sergio Churichú vuelca su cuerpo y corresponde el lateral entonces que corresponde a los celestes de la ruta 9 ya saca el número 3 Churichú para su arquero Andrés Garagiola este hace correr por el área grande la va a tomar con sus manos y con derecha le va a pegar a campo de Everton muy larga el remate ahí va rebote carambola la toma Jordano que buena pelota pasó al ataque para López Roja se va a ir no llegó antes que transponga buen centro buen centro el arquero que falló ahí está para el gol tira un hombre rebotó en el hombre y finalmente se va al córner el que remataba era el colorado el número 9 Diego Churichú cuando parecía que caía el arco un hombre se cruce la manda al córner realmente otra jugada buena de Sport otra vez el número 9 y creo que en estos primeros tiempos creo que ya se merece el gol el conjunto de Sport va con este estilo de esquina se veía nada más que el arquero salía a destiempo cuatro camisetas celestes visita en el área viene el centro muy bueno el arquero que se queda todos que fallan finalmente la va a sacar por el otro sector el número 6 la viene a buscar Armuzzi ahora la entrega mal la busca Pascuali frente a la marca de dos hombres en el camino Pascuali otro en el camino 3 buena jugada peligro de gol iba a tirar un hombre tiró el 10 entró por el otro lado Giordano está habilitado tiró hacia el arco la pata posterior de la red y es más Sport y es más Sport y es más Sport que buena jugada del número 5 3 hombres en el camino le pegó el 10 Rojas López muy mal le salió un centro más que un tiro al arco la paró por el otro sector Daniel Giordano no fue egoísta le pegó hacia el arco y pegó en la parte posterior de la red injusticia creo ya lo que se le está haciendo a estos muchachos de Sport porque a pesar de que tienen no sé creo que hasta ahora van perdiendo 2 a 1 según a lo que nosotros teníamos en nuestro entender creo que ya tienen que ir ganando por lo menos 1 a 0 con la cantidad de oportunidad que han tenido en estos primeros 35 minutos hubo falta está marcando favorable a Everton estamos a 3 minutos 30 segundos ya del tiempo final de este primer tiempo que están 0 por 0 tiro libre lo va a hacer el número 3 Mauro Aymar por el sector izquierdo un hombre que está en la mini barrera se va adelantando masivamente en el terreno el Everton argentino le pega pelota que cae en el área se descuidó la defensa aprovecha el número 11 Sergio Churichu y esa pelota que se va al córner un descuido fatal en la última línea de Sport realmente un descuido que tendría que haber sido injusticia si llegaba a la cabeza creo del número 11 de Everton tío de esquina que lo va a hacer el jugador Palacesi Sergio Palacesi con pierna izquierda sector derecho cuatro camisetas de Everton visita en el área para el rebote Mora fuera de ella está el número 7 Bonavía va a venir el centro al segundo palo se ve por un hombre golpe de cabeza la va a sacar Churichu si el señor la levantó hacia cualquier lado cuestión era sacarla del área pelota que cae muy lejos y corresponde entonces entrada en el lateral para el número 4 Mastri Adrián que se va adelantando en el terreno no regresa aún el balón aquí si viene uno de repuesto ya lo hace el número 4 entonces se tomó todo su tiempo Adrián Mastri la viene a buscar Mora luchando con el número 2 Hernán Alve pelota que va hacia atrás para el arquero Andrés Garagiola fallido el cabezazo de Daniel Giordano corresponde entrada para el número 4 Adrián Mastri a la altura del túnel ya lo va a hacer buscando largo a su compañero el número 7 Bonavía una pelota que llega en poder de del número 6 atrás para Garagiola estamos a un minuto de los 35 va con la pelota el jugador Alve largo pelotazo buscándolo a Bonavía rebota en el 6 el jugador al Martín Mussi y corresponde dice el árbitro tiro libre para los celestes de Sport mira su cronómetro mano en alto del señor Juan Domingo Torres 13 hombres uno en Barrera va al 6 haciéndose el distraído va a buscar el cabezazo Claudio Esperandini en el centro precisamente buscándolo a él no, la pelota que se va movi alta sobre el travesaño pierde magníficas oportunidades Sport realmente realmente pero creo creo que al margen de todo de este remate que haya sido así creo que Sport tendría que haber sido ganancioso en este primer tiempo en cualquier momento finalizan los primeros 35 minutos pelota que la tiene el número 10 el jugador Rojas López la marca del 4 se va, se va se va otro en el camino buen centro hacia atrás la tiene Pascual y tiró hacia el arco el que se cruza ahora es Germán Colosini y pelota que se desvía en el córner otra buen jugada en ataque de los celestes realmente realmente muy bueno lo que está haciendo Sport siempre tratando de buscar el gol pero lamentablemente no se le dan las cosas va a venir el tiro de esquina el que lo va a ensayar es el jugador el número 7 Cristian Bonavía pegó muy bajo está saliendo desde el fondo de su defensa la va a capturar el número 9 Mora no llega ni Mora ni Churichú la toma David ahora sí está en posición fuera de juego está marcando el árbol el juez de línea banderín rojo Luis Alberto Mora y corresponde salida desde su área para el Everton Argentino Junior que con toda la tranquilidad del mundo va a salir desde el fondo ya estamos en dos minutos de tiempo adicionado al reglamentario mal en el camino la estaba pidiendo el número 11 Daniel Jordano la robó fue con la plancha pero ya antes el árbol había pitado estaban cometiendo infracción tiro libre lo van a ensayar el propio Daniel Jordano puede ser la última buen centro el segundo palo va para el cabezazo un hombre alcanzó a saltar antes el jugador Diego López y pelota que se pierde en el córner ya cruza para hacerlo Daniel Jordano a gran velocidad porque se le termina el primer tiempo estamos ya pasaditos dos minutos 30 subió nuevamente el número 6 Claudio Esperandini va a tomar carrera está el colorado Churuchú está Carbonari está también Rojas López en el centro algo cerrado el arquero que se queda y nuevamente el colorado Churuchú se pierde una magnífica oportunidad la tomó el 6 la está luchando con el número 2 los dos son fuertes el árbitro dice que hubo falta y es tiro libre que favorece porque ha volcado la cancha a su favor exactamente exactamente busca el primero busca el primero y vamos a ver si en esta jugada llega tiro libre muy peligroso pese de córner corto nuevamente Daniel Giordano que la tiene cruzando de izquierda a derecha derecha a izquierda para este centro dos en barrera juega y le dice el árbitro viene el centro la pelota que se fue y el árbitro que lo termina final final de estos primeros 35 minutos con 3 minutos 30 del tiempo adicional al reglamento final de este primer tiempo le decía 0 para Sport 0 para Everton en instante volvemos para el segundo tiempo 35 minutos de este partido entre Sport y Everton primer ataque que corresponde a la gente celeste mantiene Churuchú jugando para el jugador Rojas López la recupera Álvarez la viene a buscar Churuchú la bajó con el pecho y la levantó luego buscando a su compañero van a perder la perdieron con Pascual y era el número 10 para Ceci Pascual falta tiro libre primer tiro libre para Sport vamos a preguntar si hay cambios ya en los equipos sin variante los equipos y vamos a dar la formación si te gusta después te da jugada como no los suplentes la pelota que se va muy larga en el lateral que corresponde entonces a Everton precisamente vamos con los suplentes del elenco que está haciendo de las veces de local el Everton Argentino Junior con el número 12 Hernández el 13 Correa el 14 Sequeira el 15 Curto y el 16 Mari aquí se va al ataque Sport atrás juegan para su arquero aprovechamos entonces y nos vamos a los suplentes de los celestes de la ruta 9 el 12 Santinelli el 13 Alemandi el 14 Palombarini el 15 Travaglino el 16 Villarreal gracias pelota que se pierde en el lateral les recuerdo 2 a 1 ganó en el primer partido Everton de Cañada de Gómez sobre Sport un gol de Sport le va a permitir jugar un alargue de 20 minutos o sea dos tiempos de 10 minutos luego si de susistir este marcador a los penales el empate lo clasifica automáticamente campeón a Everton se va el número 7 buscando posición Álvarez dice el árbitro que no fue falta que se levante viene para Carbonari viene Álvarez muy enojado Álvarez están buscando hacia adentro dice que se levante el número 3 Aymar se está apurando Sport buscando la diferencia que le permita jugar el alargue pelota en poder de Bonavía le pegó mal el número 4 Frattini Sierra y Mar hacia un costado ahora la pelota que se pierde en el córner tiro de esquina para Sport que sigue desde el vamos presionando ahora si sigue como terminó el partido tratando de buscar el gol que le permita llegar a ir a la larga o directamente ver si puede ganar este campeonato va a venir el tiro de esquina 4 o 5 camisetas celestes en el área bien el centro todos pasaron de largo apareció por detrás el jugador Esperandini y pelota que se va muy cerca del parante derecho a pesar de que el arquero Diego Lucero tenía todo controlado realmente siguen siguen las oportunidades para Sport creo que en cualquier momento se abre el marcador aquí en la cancha de Ñumes va el cabezazo del hombre de Sport le cometían falta al 7 precisamente el jugador Hernán Álvarez cuando se está preparando un cambio en el elenco que hace la Bessia de local ya me vas a decir quien es el hombre que está trotando en el campo fuera del campo de juego hay un cabezazo del número 8 Carbonari se adelanta Everton para hacer efectivo este lateral es el jugador número 13 Alemán de Gustavo de Everton efectivamente de Everton perdón hubo un grueso error de mi parte es el número 13 Correa Correa Gustavo es el hombre que se está preparando para ingresar al campo de juego es un defensor vamos a ver que ubicación va a tener en el campo de juego va la pelota nuevamente en movimiento la recibe el número 2 rechazando es Germán Colosini un taquito fallido se anticipa Carbonari ahora el que recibe es el 2 al B va el pelotazo rebota en el camino Germán Colosini atrás para su arquero y compañero Diego Luquez levanta la pierna innecesariamente estamos en los primeros 4 minutos 30 del segundo tiempo el marcador aún 0 por 0 golpe de cabeza del número 4 Frattini el que la viene a buscar es Pascuali hacia atrás el que la busca ahora es Albé abriendo para que se proyecte Chuchu Palacesi en la marca todos ponen sigue Palacesi Chuchu es el piso va imponiéndose el número 5 Germán Pascuali el árbitro dice lateral Carbonari se va como puntero se cruzó el otro número 8 al Diego López volcó el balón hacia un costado el árbitro dice que es lateral y favorece a Everton partido muy fuerte realmente se ponen algunas piernas fuertes en el caso recién de los dos número 8 que hubo en esta jugada cuando cayeron se han golpeado bastante fuerte y aquí hay un tiro libre me parece lateral que favorece a Everton largo le pide en ese tiro libre se adelanta Germán Colosini para hacerlo efectivo van buscando el área hasta el momento Sergio Chuchu y el número 9 Ariel Mora va a tomar carrera ya le pegó muy buen centro el arquero que sale tranquilamente se queda con el balón no había ninguno de sus compañeros de Everton precisamente en el primer palo golpe de cabeza del número 5 está cerrando muy bien Aymar Mauro Aymar se va con la pelota hacia un costado la marca desde Chuchu el coronado que va ganando hasta el momento se tira al suelo un hombre grita el árbitro no se deja impresionar y corresponde lateral perdió el botín el número 8 Carbonari Carlos Carbonari ha perdido el botín y quedó sentido el número 11 Sergio Chuchu el que la busca ahora es Rojas López atrás para Fratini Fratini en la misma línea corre para Hernán Albé va a cambiar viene el balón para Daniel Giordano luchando con Pascuali la marca del 4 que triunfa Adrián Mastri no llega Mora porque el que llega primero es David de Chuchu se va Giordano quiere desbordar finalmente se cruza al 2 Germán Colosín otro buen jugador envía el balón hacia el corner tiro de esquina para los celestes de la ruta 9 Daniel Giordano para efectivizarlo va a tomar carrera va ingresando Carbonari va también Fratini viene el centro segundo paro el arquero cuando la pelota dice que se había ido y el árbitro dice tiro libre dentro de su área chica que favorece a Everton en 8 minutos del segundo tiempo creo que ahora el conjunto de Everton se ha replegado un poco más atrás creo que tratando de que el resultado le salga con resultados positivos o sea 0-0 1-1 como sea el resultado pero ellos tratan de buscar creo el empate han dejado al número 11 y al 9 solos en el ataque hay tiro libre para Pascuali que significa deja su lugar ahora para Albe le va a pegar el número 2 central y capitán le pegó defectuosamente alcanzó a rechazar tiró un hombre hacia el arco precisamente era Diego Chuchu la pelota que va Mansamente al bien ubicado arquero Diego Luque ya va la pelota cabecea aquí la está bajando Mora y va el número 9 la perde claro como decía mi compañero son muy pocos hombres arriba el que la roba es Gallego va al contragolpe pero llega atentos el número 12 capitán Hernán Albe atrás para su arquero Garagio Andrés pelota que salen jugando para Frattini Frattini con falta de Gallego un perjuicio del número 10 López Rojas Horacio tiro libre ya lo hicieron para Frattini tiene un callejón para correr el número 4 pelota al pie ahí va Mariano Frattini que la pide no se la da ahí viene el centro buena jugada le pegan para el 10 ahí va a querer desbordar Rojas López la marca Daimar va desbordando momentáneamente viene el centro el arquero que se queda clavado en el piso finalmente el que saca Diego López se va el 8 con falta sí señor el árbitro estaba muy cerca dice que Cristian Bonavilla le cobraba estaba haciendo falta y estilo libre cuando se va a producir un cambio también en el Sport Club caña vence Travaglino Marcelo Travaglino y se retira el número 7 Cristian Bonavilla ¿no es así? exactamente se ha retirado Cristian Bonavilla y ha ingresado el jugador Travaglino Travaglino bien entonces el cambio en Sport se produce cuando van 9 minutos de este segundo tiempo ¿quién es el lugar que es? Correa Correa se va a renodar el partido se fue lesionado un hombre ingresó otro ¿no? en Everton aquí va con la pelota aquí se va el 9 Mora tira hacia el arco golpe con el palo no entró el 13 ¡Gol! 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 de Everton récord ingresó el 13 Gustavo Correa hace 10 segundos y en la primera pelota que toca ante el remate del número 9 Ariel Mora pega en un palo la pelota que no alcanzó va a salir y el 13 casi a 10 segundos bien ingresado Gustavo Correa para Alegría de los simpatizantes de Everton pone este partido exactamente a los 11 minutos del segundo tiempo 1 para Everton 0 para Sport realmente buena la jugada que acaban de hacer aquí viene el peligro ¡Gol! 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 un desborde por la izquierda apareció el número 9 Diego Churchú para decretar el 1 a 1 ante la falla inexplicable del arquero Diego Luque que no mostraba seguridad le pasó por entremedio de las piernas y apareció Churchú a los 13 minutos dice este partido todavía tiene gana de jugarse porque Everton le empata es por 1 a 1 realmente no acabamos de decir el primer gol aquí se viene con mucho peligro nuevamente es pobre en el centro pelota que va en manos del arquero Diego Luque vamos a reacomodar un poco a los 12 minutos le decía Correa abrió la cuenta a los 13 igualaba el número 9 Diego Churchú porque Correa había ingresado por el lesionado el Diego López y porque el 15 Travaglino ingresó por el número 7 en es por Buenavía realmente creo que han hecho los goles los dos hombres que más se merecen los dos hombres que realmente saben cuando tienen la pelota en el área así fue en el caso del hombre de Everton y luego hay no más cuando de movida el número 9 de Sport puso las cosas 1 a 1 y ahora estamos en 13 minutos 40 segundos el marcador está 1 a 1 estamos como hasta entonces cuando parecía que se llevaba la clasificación el elenco de Everton Sport vuelve a creer porque el colorado el número 9 Diego Churchú decretó el empate inmediatamente un gol psicológico diría yo exactamente exactamente y ahora Everton se ha agrandado un poquito ha puesto otro hombre más adelante el recién ingresado creo que le va a dar más fuerza a este ataque que en principio no lo tenía porque tenía solamente a dos hombres en ataque y ahora se ha sumado este recién ingresado que ha convertido un lindo gol 1 a 1 se ha hecho vibrante entonces este segundo tiempo con los goles por supuesto no festejaba no terminaba de festejar la gente de Everton cuando comenzaba a festejar la gente de Sport partida de ahí de vuelta el 15 el ingresado Travaglino Marcelo se ha ubicado como puntero derecho va el cabezazo la pelota la tiene López Rojas linda pared se anticipa Churchú con falta abajo sí señor de Pascual y que se enoja con el árbitro me parece que se va a ganar la tarjeta amarilla a Magoro más el señor Juan Domingo Torres tiro libre cuando se está preparando se está moviendo otro cambio en el elenco que hace las veces de local Diego Mari es el jugador que se está preparando ahora en Everton va a venir el tiro largo buscando la presencia del jugador del número 11 Daniel Giordano atento el arquero para contener que falla Garrafal del arquero en el gol se le fue entre medio de las piernas esa pelota exactamente exactamente realmente está no sé si será el nerviosismo que tiene este muchacho o es así nada más pero realmente es inexplicable la pelota que acaba de perder amarilla para el número 13 o para el 8 ella me dejó la duda hubo una tarjeta amarilla en el partido tiro libre que favorece a Everton lo va a hacer efectivo Mauro hay marca saca número 3 1 a 1 el marcador en 15 minutos ya viene el centro hacia el área el arquero que grita y nadie que lo va a acosar y contiene largo el pelotazo buen golpe de cabeza del número 4 Mastri pretendía buscar a Sergio Palacesi se le fue el balón hacia un costado y es lateral que corresponde a Espor dos hombres que se molestan finalmente Gallego que triunfa la deja para Palacesi inteligente hace rebotar el esférico en el número 5 Germán Pascual y corresponde al lateral ahora para Everton creo que es el jugador número 7 el que se ha retirado en el conjunto local el que en lugar había entrado el jugador Correa al que no lo veo en el campo de juego es el jugador Hernán Álvarez correcto así está el número 8 entonces Diego López que se ha retirado lesionado es un delantero por un delantero Gustavo Correa reemplazó a Hernán López cuando va al segundo cambio el jugador Diego Maris está preparando inteligente aquí el número 2 Germán Colosini hace rebotar el esférico en el rival permite que el balón se vaya afuera ingresa entonces ahora el 16 Diego Mari se va retirando un hombre de Everton ahora sí me parece que el que se va es Diego López no lo vamos a confirmar es el 8 me parece que se ha retirado en estos momentos cabezazo del ingresado Diego Mari pelota que va buscando la mora el hombre del autor del principal autor del gol remató pegó en el palo ingresó el 13 se correo para convertir pelota que va hacia adelante Pascual y golpe de cabeza le ganó Palacesi se anticipa bien el número 8 está en el campo sigue estando Hernán Álvarez perdón el 8 Diego López sigue estando en el campo sacando hacia adelante ahora el jugador Claudio Esperanini la va buscando a Daniel Giordano por la izquierda va la pelota del arquero que sale fallido se tiró ¡Gol! 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 Desporre el Colorado Diego Churchú nuevamente de cabeza a los 17 minutos dice gol un centro formidable de Daniel Giordano la pelota que cae en el área que mal que salió Diego Luque y nuevamente el Colorado Churchú a los 17 minutos dice que Sport le está ganando a Everton por 2 a 1 creo que ahora se está haciendo justicia en los goles que no ha podido convertir en el primer tiempo esta vez sigue el Colorado está certero para el arco por eso Sport pasa a ganar este partido una falta del hombre de Sport que también se vuelca su cuerpo al suelo es el 10 Rojas López Horacio el árbitro que está muy cerca te digo que se ha retirado en el cambio anterior ha sido el número 4 el que se ha retirado en Everton entonces el 8 está en el campo de juego exactamente sigue estando nada más al que nosotros ya lo habíamos dado dos veces consecutivas el hombre sigue estando ahora el que se ha retirado ha sido el número 4 ahora te digo que el número 8 ha pasado a marcar punta ha pasado en lugar del jugador Mastri muy bien gracias hay un tiro libre favorece a Everton está forzando a un alargue de 20 minutos Sport un llamado de atención muy severo para el número 5 Germán Pascuali de Sport va a tomar carrera le pegó el 10 para la C y hay un cabezazo sobre el travesaño del número 11 Sergio Churuchú se pierde sobre el horizontal corresponde entonces saque de metas para los celestes de la ruta 9 buen jugador Churuchú el número 9 exactamente muy buen jugador realmente te digo que no se le habían podido dar las cosas en el primer tiempo porque Sport había hecho un poco mejor las cosas y no se le daban ahora sí le están saliendo como él quería hubo falta del 11 en perjuicio de Carbonari se va fuera del campo de juego tiro libre que ya va a ensayar Mariano Frattini a los 13 y 18 Diego Churuchú había abierto el marcador Gustavo Correa a los 12 todos del segundo tiempo Frattini el número 4 que va a cambiar le pegó golpe de cabeza sacando el lateral del número 6 Martin Musi pelota que cae en poder nuevamente de la gente de Sport se va Jordano Falta está marcando Falta tiro libre que corresponde a la salida para Everton que ahora se apura que ahora quiere buscar el empate el gol que le permita clasificarse campeón creo que ha sido un poco fatal las cosas que ha hecho Everton como te estaba diciendo en un primer momento que Everton se había replegado muy atrás y quizás por eso el conjunto de Sport ahora está ganando por 2 a 1 en poder de Andrés garaje ahora la pelota con su mano vuelca para que salga jugando el número 3 David Churuchú va con pelota al pie cruza para el número 11 como me gusta Daniel Giordano que es jugador viene el centro el arquero que sale ahora sí rodilla en tierra lo que tenía que haber hecho en el primer gol el gol del empate alcanza a contener que la Sibes Mora pasó a la izquierda Jordano Churuchú prefiere cambiar para que suba Correa muy larga no va a llegar un misil le tiraron al número 13 y la pelota que ya estaba afuera corresponde entrada que favorece a Sport cuando estamos ya en 22 minutos del segundo tiempo bueno bueno la jugada pero lástima que se le fue larga pero realmente es un jugador muy interesante el jugador Correa realmente muy bueno muy bueno realmente a uno que ha convertido el gol y aparte trata de ponerle fuerza al ataque de este conjunto pelota que va al área no llegó el 16 de Diego Mari está luchando sacándola al 6 Esperandini Claudio atrás toca para su arquero y arranca el aplauso de sus parciales que estaban en silencio Andrés Garagiola va a sacar desde su arco la dejan para Hernán Alvé hace votar el esférico el arquero va a enviar largo a campo de Burton va el cabezazo nuevamente de Pascuali abriendo para Frattini muy larga la brota se pierde en el lateral un lateral que corresponde para que lo haga efectivo Aymar ya lo viene a hacer Mauro Aymar golpe de cabeza de un hombre en el camino la bajó Churchú el número 15 Marcelo Travaglino la envía al lateral lateral que lo va a hacer Mauro Aymar el que la busca es Gallego prefieren abrir la cancha el que marcaba era el número 4 Frattini pelota que vuelcan en el lateral y saque de manos para Spor tiro libre la falta de la cometida Travaglino Marcelo el que lo va a hacer el tiro libre es Mauro Aymar va subiendo el número 2 le va a pegar en centro le salió al arco el arquero que llega va un jugador al choque queda precisamente Germán Colosini y la pelota en falta en el área chica no lo pueden tocar realmente se ha equivocado en este centro el marcador de punta eran todos los hombres esperando allá en el segundo palo este le pegó mal y la pelota quedó mansita en las manos del arquero Diego Gallego con la pelota finalmente se anticipa al 6 otro buen jugador es el jugador Claudio Esperandini pasó para Giordano se va Giordano la marca es del jugador López finalmente sale jugándola para que la reciba ya el jugador López Rojas había del balón ya banderín en alto y corresponde lateral para Everton que me parece que no tiene resto físico ya creo que no creo que no y vamos a ver lo que puede hacer en estos 20 minutos creo que le va a ser fatal pelota detenida tiene que hacer el tiro libre más atrás dice Juan Domingo Torres con las señas pegale voz oso grita Raúl Ojeda su técnico que le va a pegar va a ser el número 2 le pegó hacia el arco Colossini está sacando el otro número 2 Hernán Alvé viene a luchar que pasó de largo ahí va Churichur el turno de los dos goles pasó para Frattini este para Travaglino se va hacia adentro la está buscando Pascuali linda jugada puede definir enganchó el colado de Churichur le cruza el cuerpo le comete falta sí señor al número 2 y es tiro libre que favorece al elenco de Everton una muy buena jugada en ataque creo que no se animó el jugador número 5 no se animó a pegarle y hizo una de más por eso se acaba de perder otro gol el conjunto de Sport Correa con la marca de Alvé que saca el que la recibe es Palacés y Sergio lo tiene cerquita Churichur prefiere hacer la individual se llevó Correa por delante le cruza el cuerpo el número 2 y se va a ganar la tarjeta amarilla le estaba cruzando Hernán Alvé su cuerpo no lo dejó pasar quedó sentido el número 10 y el señor Juan Domingo Torres le va a marcar tarjeta amarilla ahí está la tarjeta en el aire y corresponde por supuesto cuando se reanuda el juego un tiro libre para Everton prácticamente todos adelantados todos visitan el área de Sport el último hombre es el arquero que está fuera del área grande y el 6 por supuesto Martín Mussi que no sube a buscar el cabezazo fuera de la media luna ingresando ahora ella está Gallego para el rebote va a ser lo efectivo ahora el número 13 el autor del único gol Gustavo Correa 26 minutos viene Correa defectuosamente la saca Mari que la recibe se va a adelantar el 2 va a hacer la personal y se fue al ataque y está habilitado y está habilitado alcanzó a rechazar bien atento Claudio Esperandini una jugada es muy típica de fútbol argentino realmente la levanta al 6 y va a la carga a buscar no le salió porque el 6 estaba muy atento si exactamente muy bueno también lo que intentó hacer el número 6 de Everton realmente que si no llegaba a estar atento creo el otro marcador que estaba de Sport creo que ahora Everton hubiera estado gritando la pelota en poder de Andrés Garagiola la toca para Frattini Frattini Esperandini para Garagiola pelotazo del arquero la deja pasar Mussi la deja picar el arquero que sale no le tiene confianza y sale rápidamente para Churchu este para Aymar Aymar para el número 16 Diego Mari la va a perder con Frattini se va Mari finalmente le pone coto a este el árbitro que lo mira muy feo Mari porque le gritó ya había cobrado la falta tiro libre que ya va a venir el 16 le comete en falta con una plancha viene el número 8 el jugador Carlos Carbonari y es tiro libre que ya lo va a ensayar el número 3 Mauro Aymar se va adelantando en el terreno Everton en busca del empate exactamente pero ojo que sabe hacerlo full la gente de Sport porque los hace lejos no viene ahí cerca del área entonces esto le complica cada vez que tiene que hacer un centro la gente de Everton no había distancia no había distancia le pegó en la mano sí señor no proteste le había pegado en la mano se vio claramente a través de la imagen y es tiro libre nuevamente va a contar los pasos se ha adelantado un par de metros ahora Mauro Aymar todos visitando el área viene el centro segundo paro el arquero que va a salir le cayó un poder del número 4 Frattini va a sacar en poder ahora de Gallego va luchando Gallego se llevó por delante un compañero está habilitado nueve mora va a venir el centro viene el centro la clavaron en el córner no atrás para el arquero donde el centro vino a ras del piso cuando lo aconsejable era levantarla exactamente se apuró quizás un poco el hombre de Everton y por eso perdió una clara oportunidad López rechaza poniendo todo ahora en el asador Everton en los últimos minutos atrás la está tocando David de Churuchú para el arquero viene Correa y el arquero que se va a quedar en el suelo un rato ahora dice que le cometían falta no tiene nada dice el árbitro que se apure ahí envía el balón hacia un costado al lateral para que el arquero sea atendido aprovechamos nosotros y escuchamos el breve concepto bueno creo que ya ahora ha exagerado un poco el arquero porque no ha sucedido nada no ha sucedido nada pero claro lo que está esperando es el alargue y entonces hay que tratar de buscar un poco alarga atento está para cerrar el jugador Musi un golpe de cabeza en el camino de Mari la plata que va para Mora aquí va forcejeando el número 9 y corresponde al tiro libre para Spor sí señor quedó sentido el B el tiro libre ya fue marcado y corresponde a Spor Spor claro como decías vos va a tratar de hacer tiempo buscar todas las artimañas para que los minutos pasen exactamente pero ojo que en esta 2-3 jugadas que viene criando Everton está muy peligroso también y vamos a ver vamos a ver lo que pueda suceder en estos 6 minutos que todavía no está dicho la última palabra ya saca Andrés el garajeo la pelota que va a la cabeza de Aymar la recibe Frattini pasó de un hombre de largo la recibe ahora Pascual y Pascual y abriendo para Carbonari Carbonari va para Frattini puso más fuerte el cuerpo va el pelotazo buscando la Chuchu por detrás ingresa Giordano alcanzó a sacar la media el que la recibe es Travaglino va a ingresar al área ingresó viene del centro peligro de gol se acerca un hombre ahí está Chuchu ingresa de frente se perdió el gol se perdió el gol ya Spor se diluye la jugada se va Pascual y se tiró buscando una infracción que no existió se perdió el tercero increíble la gente de Spor que gol que gol que se acaba de perder y ojo que se va a agarrar la cabeza si llega a venir el gol de Everton Carbonari con la pelota se va como puntero derecho la individual hacia adentro la diagonal Chuchu el autor de los dos goles viene en centro el arquero ahora sí seguro en lo alto alcanzó a contener la pelota sacada rápidamente por el arquero un golpe de cabeza del número 6 el chico Esperandini el que la recibe colaborando es Rojas López viene a buscar un hombre de Everton era precisamente Mari el que la recibe es Rojas López se va al 10 cortita la toca para que vaya Carbonari se va como puntero Carbonari va picando al vacío allá por otro sector el jugador el número 11 en tiro al arco gol gol lazo de Sport a los 33 minutos le cruzó la pelota Carbonari para mí el mejor jugador Daniel Giordano apenas pisó el área sacó un remate violentísimo que fue a morir al fondo del arco 33 minutos Daniel Giordano pone 3 Sport 1 Everton realmente un golazo con una frialdad terrible para definir y ahora creo que el conjunto de Sport está muy cerca de lograr el título y mucho más entero además el equipo de Sport físicamente me parece claro claro que sí y están explotando mejor para los dos punteros y a este centro Fóvar al Colorado que realmente está haciendo maravillas cada vez que tiene el fútbol 3 a 1 gana Sport entonces ha quedado muchísimo Everton no sé si problema físico realmente o el andar de Sport lo ha hecho replegar muchísimo la pelota en poder de Diego Luque va a sacar largo ya está la cabeza el hombre de Sport le pegó hacia adentro Diego Mari la viene a buscar Pascual otro trabajador del fútbol del medio campo el número 5 el que la viene a buscar ahora precisamente es Mari atrás jugándola para Churuchú este para Pascuali va al número 5 Germán Pascuali la pelota que se le pierde en el lateral y corresponde a Everton ya lo va a hacer el 13 Gustavo Correa deja su lugar para Gallego Diego para Mora le quiere pegar la pelota que se pierde en el córner tiro de esquina para Everton a 1 minuto 30 del final ya tenemos 20 minutos más luego de que finalice este partido a ver alargue en el centro un golpe de cabeza en el aire del número 3 Aymar alto sobre el travesaño corresponde saque de meta para Sport le recuerdo abrió la cuenta a los 12 Gustavo Correa a los 3 igualó Diego Churuchú a los 18 el mismo jugador Diego Churuchú ponía las cosas 2 a 1 a los 32 Daniel Giordano alejaba se alejaba en el marcador 3 a 1 Andrés Garagiola tratando de hacer tiempo Hernán Alvé va a sacar pelotazo largo ha quedado pasmada la tribuna la hinchada de Everton exactamente realmente no tiene explicaciones como se ha quedado el conjunto de Everton y Sport sigue y sigue tratando de buscar más goles aquí va la pelota precisamente al número 11 claro que la marca ahora es del número 8 Diego López ya que el marcador habitual era Adrián Mastri se retiró lesionado y pasó a ocupar esa plaza el número 8 creo que no tiene la misma velocidad la misma picardía para marcarlo a Daniel Giordano claro que no por eso está desbordando cada vez que se lo propone el número 11 de Sport Giordano precisamente López el que saca para Gallegos este para Correa va al número 13 rebota la pelota en la marca precisamente de Sport y corresponde saque de manos cuando hay algunos problemas en la tribuna visitantes algunos manoseos algunos forcejeos espero que no pase a mayores va sacándole al número 5 Germán Pascuali a busca Sergio Churchú el número 11 que no ha rendido en este segundo tiempo como en el primero claro que no por eso no aparece el medio campo de ellos y entonces en consecuencia Sport maneja tranquilo creo el partido ya hasta que vayan a la gargues tiro libre ha marcado el árbitro y favorece a los celestes de Cañada de Gómez de la ruta nacional número 9 en realidad los dos son de Cañada de Gómez va Giordano se va se va el número 8 Carbonari en vez de la marca del arquero alcanzó a contener Diego Luquez el número 8 Carlos Carbonari en jugada individual y estaba el cuarto exactamente creo que ahora acaba de salvar los gruesos errores que ha tenido en los goles esta vez ha salvado espectacularmente el arquero un remate hacia el arco ahora si del número 11 Daniel Giordano atento el arquero para contener tiempo ya de descuentos estamos en 36 minutos va con el esférico 13 Correa cuando siguen los tumultos en la tribuna visitante de Everton cuando el señor Juan Domingo Torres marca el final de estos 70 minutos final de este partido con la victoria del Sport Club cañadense por 3 a 1 sobre Everton con esta progresión a los 12 abrió la cuenta Gustavo Correa a los 3 igualó Diego Churchú a los 18 el mismo jugador ante la falla del arquero puso las cosas 2 a 1 y a los 32 Daniel Giordano el 3 a 1 definitivo ahora a esperar el alargue y tu concepto bueno creo que de seguir así ya las cosas están definidas a favor de los celestes de Sport comprar el costo en el primer tiempo suplementario de 10 minutos primer avance le correspondía a Everton pero ya está Sport en la réplica con falta del hombre de Everton primer suplementario de 10 minutos tiro libre que favorece a Everton ya lo va a hacer perdona Sport lo va a hacer Hernán Alvé comienza a alentar la gente de Sport también lo propio hace la gente de Everton va al 4 en centro Frattini está sacando como puede Martín Mussi la recibe Sergio Churchú y la busca es Mora más entero lo nota Sport saca del fondo Germán Colosini le reitero le queda un cambio Sport Alemandy Colombarini y Villarreal en el banco ya no puede hacer cambios ya que ha ingresado Mari y Correa Everton saca Andrés de Caragiola un cabezazo en el aire del hombre de Everton la misma mujer para Correa alcanzó a rechazar la viene a buscar Rojas López la dejan para Pascual y Germán va a abrir la cancha prefiere enganchar por adentro se va por el corredor del 9 pasó para Churchú se recupera Aymar atrás toca para Diego Luquez hace correr la pelota por el área número 1 Sport aparentemente no quiere ir a los penales quiere ganar el partido en el alargue exactamente pero también ojo que Everton creo que se está animando un poquito más también el que se va es Mari pasó al ataque buena corrida por la punta izquierda se frenó enganchó y la perdió qué lástima además hizo y atento estaba Esperandini Claudio la está tocando el número 16 Mari finalmente y la pelota se pierde en el lateral para Sport qué lástima que no se animó a hacer el centro exactamente si no traía mucho peligro porque venían cargando dos hombres con mucho peligro hacia el arco que está defendiendo el arquero Luquez Garagiola perdón Garagiola es el arquero del conjunto de Sport ya va a sacar el lateral Diego López pelota en poder de Sport Daniel Jordano con falta dice que se apoya tiro libre para Everton tiro libre lo va a hacer Germán Colosini ya le pegó en el centro del corazón del área la están sacando tiene un hombre hacia el arco como venía el jugador el número 6 Martín Mussi pelota que se pierde fuera de los 3 palos corresponde saque de meta para Sport 3 minutos 40 segundos del primer suplementario y esto está 0 a 0 0 a 0 y vamos a ver qué es lo que nos puede deparar estos dos equipos en este primeros 10 minutos de alargue me recuerdo que en caso de empate en este alargue habrá sí tiro libre penales para definir el campeón de quinta división golpe de cabeza del número 8 López la viene a buscar el otro número 8 es el jugador Carbonari Carlos pasó para Frattini le pegó hacia adelante el que corre es Aymar el que corre también es el número 15 Travaglino Marcelo pelota que se va al lateral ya lo hace Aymar en el camino otro golpe de cabeza otro nuevo lateral y corresponde a Everton Aymar Mauro muy atrás Churuchú Diego falta dice Juan Domingo Torres tiro libre para Everton Aymar el zurdo lo va a hacer está buscando a Correa quiere desbordar no puede porque está atento Rernal para rechazar largo el pelotazo se anticipa el número 6 para cabecear el jugador Mussi y corresponde entonces saque de manos para Spor Garantini para hacerlo efectivo Mariano ya ingresa la pelota es el número 5 gallego que se le va el balón hacia un costado se va adelantando va progresando en ataque Spor para el lateral está bajando Rojas López y el lateral corresponde ahora a Everton se ha hecho impreciso en nuestros últimos minutos exactamente ahora Spor no encuentra todavía esos claros que había terminado con un resto físico tremendo ahora se está complicando un poquito más apareció el número 2 tiró hacia el arco la pelota se fue muy cerca del parante derecho del arquero Diego Luque un remate Forimundo Horacio López Rojas que casi casi cae el arco de Everton el arquero que había trastabillado solamente atinó a mirar exactamente buen remate lástima que se le fue lejos el remate pero estuvo cerca aquí de vuelta el conjunto de Spor la pelota de Everton gallego el número 5 pasó para Correa no puede roba Pascuali el que roba es Churichu que le pega Fratini va buscándolo a Churichu autor de dos goles el que saca ahora es el 6 Spenandini perdón era Martín Musi Correa que le viene a buscar la marca es de Fratini falta dice el señor Juan Domingo Torres y el tiro libre para Everton David Churichu rechaza le viene a buscar López el otro marcador de punta improvisado pelota que rebota y se le va a ir al lateral y lateral que corresponde a Everton ya lo hace López muy apresurado y muy corto la baja al 8 al medio la pone un golpe de cabeza del 10 para Ceci que está muy estenuado muy cansado Pascuali que recibe con falta sí señor para Ceci que se apoya y es tiro libre para Spor allí parte otro pelotazo más aquí venía con peligro Spor anticipó el número 8 y diluyó el ataque del conjunto Celeste aquí está aquí está el 10 Rojas López para el 11 que la tiene Sergio Daniel Giordano se va el habilidoso número 11 engancho hacia adentro le va a pegar de derecha un remate hacia el arco hasta el gol tiró gol 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 de Spor Diego Churchú donde tienen que estar los goleadores apareció el número 9 a los 8 minutos del primer suplementario pero que buena jugada de Daniel Giordano dejando hombres en el camino y con derecha remató hacia el arco y nuevamente Diego Luque que le da una mano a Spor no alcanzó a retener y apareció el goleador en exactamente a los 8 minutos Diego Churchú para decretar el 1 a 0 del tiempo suplementario y poner justicia y poner ya en el umbral del campeonato a Spor Club Cañavense claro que sí claro que sí realmente el arquero de el conjunto de Everton le está dando dolores de cabezas a su equipo cada pelota que llega al área pareciera que no se tuviera fe en agarrar la pelota muchos rebotes y entonces ahora sí está apareciendo la capacidad goleadora del número 9 Churchú y se va a hacer muy difícil a Everton les decíamos físicamente está destruido está agotado no va a tener resto físico para remontar este marcador adverso de 1 a 0 en el primer tiempo suplementario se había ido el balón corresponde lateral que favorece a Spor con tranquilidad toma la pelota el número 3 David Churchú ya lo está buscando a Giordano con falta el árbitro la hace simple dice que Giordano le cometía la falta al jugador Diego López y claro cuando se fue Adrián Mastri realmente comenzó a funcionar Daniel Giordano un gran trabajo claro López no es lo mismo exactamente lo está paseando cada vez que agarra la pelota Giordano hace lo que quiere con el marcador suyo atrás Hernán Alvé para su arquero Andrés Garagiola no tiene apuros por ahora va ganando 1 a 0 a los 8 minutos Churchú estamos cerca ya del final del primer tiempo va a sacar el número 8 nuevamente Diego López rebotó en el hombre de Everton el 13 Correa corresponde a Sport realmente muy sentido el jugador Ariel Mora creo que no da más pero si tendrá que aguantar lo que le queda del partido porque realmente agotó los cambios el conjunto de Everton lo que te decía está destruido físicamente este equipo de Everton hay un tiro libre por falta del número 5 Gallego va a tomar carrera el que le va a pegar es Daniel Giordano la puede colocar el arquero formando la barrera creo que ahora en Sport todos se animan a patear al arco porque saben que son débiles las manos del arquero Luque entonces en cualquier rebote pueden hacer cualquiera los goles en el centro de Giordano un golpe de cabeza de un hombre de Everton hay posición fuera de juego final final indica de este primer tiempo suplementario se fueron ya los primeros 10 minutos con el triunfo hasta el momento de Sport consagrándose campeón de quinta división por 1 a 0 exactamente y ya creo que está definida las cosas a favor de Sport esperemos estos 10 minutos finales que quedan de este partido si bien restan 10 minutos en fútbol nunca se puede decir la última palabra por lo que hemos visto en el campo de juego comparto el criterio de mi compañero estamos estás por muy cerca de lograr este campeonato en quinta división ya está en marcha los segundos 10 minutos Sport simplemente va a tener que retener la pelota y tratar de que pasen los minutos exactamente y seguramente se va a replegar un poco atrás y tratar de buscar los pelotazos para el goleador de esta tarde el jugador Chuchu el número 15 y el 11 Jordano hay un lateral que corresponde a Everton ya lo va a hacer se adelanta Diego López para hacerlo efectivo el número 8 marcando el lateral derecho ya va la pelota van en el lateral se va adelantando en el terreno Everton que tiene que lograr el empate si quiere esforzar los penales lo están haciendo para Mora que estaba lesionado no se fue el balón sigue luchando Mora tras Tavilla cae solo otra vez el balón en el lateral la clavaron que corresponde a Everton a la altura del área ya viene hacia adentro del área Chuchu da media vuelta no puede ahí está para el 2 remató rebotó en un hombre y se va de contra espor el que la roba es Correa frente a todo no puede la va a perder la perdió el que la roba es Colosini el que le pega al ataque hay 3 hombres en el 6 no lo ve el árbitro va el tiro hacia adelante del jugador López Rojas y se pierde en el córner para Mía veía 2 hombres en clara posición fuera de juego y provoca un córner y Everton que no se quiere entregar exactamente y aquí van a ir varios de sus hombres altos a buscar este cabezazo que trae mucho riego sobre el arco de espor va a venir el tiro de esquina varias camisetas visitando el área bien en centro fallaron todos pegó en el palo gol la protesta que me rebota el arquero tiró gol 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 de Everton Aymar Mauro Aymar aprovechó una serie de errores que también los hay en el Sport luego de la serie de rebotes el arquero por dos veces consecutiva alcanzó a tocarla finalmente Mauro Aymar mezclado con sus delanteros exactamente a los dos minutos del segundo tiempo suplementario puso las cosas uno a uno y que lindo que está esto realmente muy lindo pero sobre todas las cosas no merece ir así este resultado creo que Sport ha hecho todo lo mejor pero realmente es como habíamos dicho antes de comenzar esto que no estaba todo dicho y entonces Sport ahora se viene y se viene agrandado aquí se va con la pelota correa de un hombre en el camino va a abrir el centro cuidado cuidado va a debordar va a abrir el centro no puede lo están cubriendo y el saque el saque desde el arco le decíamos quedaban 10 minutos a pesar de todo Everton no estaba entregado se iba a buscar con todos sus efectivos el gol del empate y lo logró nomás en un tiro de esquina aquí Sport que malogró varios goles lo está sintiendo ahora dice que hubo falta tiro libre favorable a Everton el técnico que grita sale del banco de suplentes de Everton claro quiere conservar quiere conservar aquí está qué buen jugador correa va desbordando un hombre en el camino no puede con el otro atento para cortar Pascual y finalmente la pelota rebota en el hombre de Everton de frente que era el 10 Sergio Palacesi y la pelota que se va al lateral lateral que corresponde a Sport realmente no está entregado ni mucho menos Everton yo ya no sé qué decir ya no sé qué decir porque Sport trata de buscar el otro gol y Everton está esperando el contraataque así que vamos a ver lo que pueda suceder aquí y aquí se va de contragolpe Gallego que le pega muy larga no llega Mora rechazó mal el defensor le vino a buscar Mora ahora quiero que titubea que no sale que llega Mora la baja con el 9 en el borde del área está por el sector izquierdo va a abrir el centro claro ninguno de sus compañeros se acompañaban en la jugada está algo desesperado Sport tiene que tranquilizarse la baja con el 10 Horacio López Roja se va con pelota al pie qué fuerza que tiene el colorado de Churuchú anticipa el 2 Germán Colosini pelota que viene para Correa qué buen jugador Correa frente a la marca del 3 ahí está el Churuchú dejó en el camino se va a desbordar que brille el centro viene el centro el arquero que está se lo perdió Mora se lo perdió Mora increíble pero qué jugador Correa por Dios dejó dos hombres en el camino viene el centro el arquero que salió que salió a cazar mariposa y que no la esperaba Mora se lanzó en palomita y la pelota que se fue muy cerca del parante derecho y Everton no está muerto ni mucho menos realmente de la mano del número 13 Everton está tratando de buscar la hazaña y la pelota que se le va es porque está desconcentrado creo que el gol lo ha desconcentrado es por está un poco como perdido en el terreno y aprovecha para hacer este lateral ahora Imar que saca 3 el autor del empate es el héroe hasta el momento el que la viene a buscar es Churuchú que la perdió viene a buscarla ahora el jugador Martín Mussi la trae atrás para el arquero no puede la marca es del 9 el colorado de Churuchú la marca saltó Sergio Churuchú el que la tiene ahora para jugarla es Pascuali se va Pascuali con mucha cancha se va habilitado Churuchú y puede ser puede ser el gol del triunfo tiro hacia el arco sobre el travesaño sobre el travesaño que hermoso partido estamos viendo realmente muy bueno y otra vez el jugador que estuvo cerca de convertir faltan pocos pero realmente que lástima que se nos termina ahora este partido la pelota Carbonari la bajó Carlos Carbonari la pelota viene jugada para el número 15 se va para Carbonari atento estaba colaborando con su compañero Sergio Churuchú y se va el contragolpe cortita para Mora la bajó el número 9 Ariel Mora entregaban para Mari y no puede porque se anticipa Frattini ahí está luchando Mora nuevamente Frattini el 4 atrás tranquilizando pelotazo largo cruzado para quien para nadie atento estaba para rechazar el jugador Lope una pelota que va al área Churuchú atrás para el arquero Garagiola estamos ya seguida les digo en 6 minutos 7 casi ya de este segundo suplementario estamos a 3 o 4 del final luego vendrán los penales pelota que se va afuera el árbitro dice que corresponde a Everton y la hinchada que revive de Everton realmente un partidazo y Everton sigue y sigue poniendo todo en la cancha tratando de ver si ellos también pueden hacer la hazaña que también hasta ahora se la están mereciendo bien en centro al área un golpe de cabeza del 2 la pelota que queda bollando para el 10 para la 6 y remate es el arco la pelota muy cerca y está llegando más Everton lo dejaron rematar solito como se complica Sport le cabeció el 2 Germán Colosín entre 3 hombres después realmente le ganó el salto luego el remate del número 2 precisamente del número 10 perdón era para la 6 y muy cerca del parante de derecho pelota que va jugada por el número 3 Aymar la dejaron para Mari la levantó Mari pasó de largo el marcador de atrás lo está empujando Carbonari falta dice el árbitro tiro libre otro nuevo centro y cada centro cruzado es muy peligroso realmente resucitó Everton y ahora el que tiene todos los deseos de que creo que se termine el partido es Sport si señor con muchas alternativas estamos viviendo este partido va a venir no hay distancia Aymar con el centro bien centro el arquero que sale que se le va que se le va que sale la mano teó pasó un hombre de largo era Mora la deja salir el 13 no la recibe el chiquito el jugador Correa va a venir el centro ahí está rechazando un hombre no hace más que dejarlo a Gallego Gallego pasó el ataque a Aymar le va a ganar no la posición es del hombre de Sport y va de contra se va Sport de contra ahora un largo pelotazo mal porque está bien parado Everton en el fondo y se va hacia adelante uy que choque impresionante realmente la cambió Gallego aquí va el pelotazo hacia adentro Mora que no llega ahí que va a llegar si va a ser el jugador el número 10 con falta de atrás el otro número 10 estaba cometiendo era el jugador Palacesi tiro libre rápidamente lo hace Pascual y Carbonari adentro lo están buscando finalmente está cortando en este sector el jugador el número 8 López brota que se pierde en el lateral que me parece corresponde a Everton estamos ya en los últimos minutos esto indica señoras y señores que se va a jugar a suerte y verdad los arqueros y los rematadores frente a frente para decir esta final de quinta división del año 1990 por penales aquí la pelota en poder de Gallego que bien que la hizo el 5 se fue a la marca de dos hombres de Sport que también que también se ha quedado sin piernas el 5 que la va a levantar y la va a perder y la va a perder y la perdió pero está atento para rechazar Mussi va hacia adelante se prepara el 6 para rechazar Esperandini Claudio otro golpe de cabeza de Carbonari atrás la dejan para Frattini este a su vez para el número 10 Horacio Rojas López se va la cruzada la pelota se olvidaron del 11 claro ahí apareció se va el 5 Pascuali ingresa Jordano puede ser tiró el arquero que la encontró que la perdió se equivocó el arquero otra vez de 2 Sport para el gol viene el centro que la sacó y Mario otra vez el arquero se la dio para que el Colorado Churchú convirtiera el gol del triunfo y se pasó de largo en este el Colorado realmente claro que sí se debe estar lamentando y aquí va a ganar el que tenga más estado físico con la pelota se viene el 11 Churchú un hombre en el camino pero ese arquero que ventaja por Dios que da se va el 11 se va el 11 se va el 11 no salió esa pelota está en la línea la pisó hacia adentro la quiere enganchar la tiene para que pasen los minutos que viene el 11 la tiene le hace cometer falta Esperandini Claudio puede ser la última que favorece al elenco de Everton de Argentino Junior está empatando 1 a 1 en el alargue a los 8 del primer suplementario Churchú a los 3 minutos Aymar puso las cosas 1 a 1 pero en la jugada anterior realmente que cerca estuvo del triunfo muy cerca muy cerca realmente el arquero de Everton creo que da muchos regalos y estuvo cerca el Colorado lamentablemente esta vuelta no pudo ser como la que hizo anteriormente lo puede salvar simplemente al arquero el remate formidable que sacó Daniel Giordano un hombre de velocidad y remate a la carrera que no alcanzó a contenerse le fue dentro de las manos y pasó de largo el número 9 que estaba redamiéndose para gritar su cuarto gol su tercer gol su cosecha personal va a venir el tiro libre ya lo hace buscando Aymar muy corta se avivó Carbonari le pegó hacia adelante la viene a buscar Churuchú cuidado 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 la pide Giordano va para Giordano que lástima la pelota muy larga el arquero que la deja salir la deja picar y se va a perder entonces en el saque de meta y aquí me parece que termina el partido creo que sí y realmente realmente no se van a olvidar la gente de Everton de este resultado que acaban de dar vuelta ahí se acaba realmente felicitaciones hay que darle al conjunto de Everton ya estaba muerto con toda la fuerza que ha sacado que no se sabe de dónde realmente ha sacado restos físicos y ahora va a creer en los penales sí señora suerte y verdad ahora los hombres de Everton realmente han hecho un esfuerzo sobrehumano en este segundo tiempo suplementario para lograr el empate cuando parecía que ya estaba todo perdido exactamente pero ahora claro que Sporting tiene una ventaja que en el arco está enfrente lo va a tener el arquero Luque que realmente es un regalo ya teniendo a un pibe así porque realmente los goles han venido casi todos por falta de nada más por supuesto entonces esperamos los penales señoras y señores encima de quinta división entre Sport y Everton recordemos 3 a 1 ganó en el partido en el alargue igualaron 1 a 1 y va entonces por el primer penal en el arco se ubica el jugador Luque Diego Luque que va a rebatar el primer penal es el número 2 de Sport Hernán Alvé va a tomar carrera entonces el arquero está paradito en el centro el arco se agazapa ahora tomó carrera le pegó gol gol de Sport 1 a 0 la definición por penales nada pudo hacer el arquero Luque se la cambió al palo derecho y esto está 1 a 0 a favor de Sport vamos a ver quién es el hombre que va por el elenco de Everton es el número 6 el jugador Martín Mussi va a rematar para Everton en el arco está Andrés Garagiola va a tomar larga carrera el número 6 Mussi le va a pegar tomó carrera pierna derecha llegó a la pelota gol de Everton 1 a 1 en el mismo sector sí exactamente algo mordida le pegó a la pelota el número 6 también fue al mismo palo y ahora están 1 a 1 cuando va una de las figuras de este partido así es autor de 3 goles Churchú el número 9 el colorado Diego Churchú enfrente lo tiene a Diego Luquez que le convirtió 3 goles durante el partido vamos a ver la gente colgada desde el tejido silbando va a tomar carrera Churchú lo mira firme el arquero el arquero que se haga zapa tomó carrera le pegó gol porque pasó a ganar 2 a 1 y sigue siguen los goles de este colorado que realmente ha maravillado esta tarde del fútbol aquí en Cañada de Gómez y aquí viene otro jugador de Everton para tratar de igualdar este resultado el número 16 de Diego Mari va a tomar carrera bastante seguro lo veo tomó una larga carrera está muy recta hacia la pelota se persignó 2 a 1 ganes por Val 16 Mari atajó 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 Andrés Garagiola realmente se puso muy recto hacia la pelota el arquero adivinó la intención y acaba de contener el penal para mí mal rematado le digo que el Colorado le estaba diciendo que esta vez se tire le estaba haciéndole señas el arquero creo que ha confiado en lo que le había pedido el Colorado y ahí fue ahí fue y ahora está toda la tristeza del jugador Mari es el que había pateado toda la tristeza y aquí el conjunto de Sport puede pasar ya a ganar definitivamente creo vamos a ver va a tomar carrera Daniel Giordano se tiró el arquero sacó el arquero sacó con las piernas fenomenal este partido no acto para cardíaco Diego Luque sacó con las piernas que lástima que lástima lo de Daniel Giordano el mejor jugador de la cancha durante el partido remató hacia el medio y el arquero recostándose con las piernas sacó el balón esta vez hay que felicitar a Luque realmente por toda la mala fortuna también que ha tenido durante el partido de los 70 minutos más el alargue y ahora realmente le da otra vez la esperanza al conjunto de Everton en consecuencia le decíamos que estamos 2 a 1 está ganando Sport pero con un penal más puede ponerse las cosas 2 a 2 y convierte el número 10 viene para acomodar el esférico Sergio Palacesi se persigna el arquero Jaragiola para la corta carrera de Palacesi remató gol ahora sí 2 a 2 exactamente buen remate la verdad que se están convirtiendo todos los goles en el sector derecho y esta vez el número 10 puso el empate y vamos a ver va el número 5 de Sport otro gran jugador le recuerdo dos penales convertidos uno atajado este es el cuarto penal comienza nuevamente la serie Sport es el número 5 les decía Germán Pascuali que trajinó durante los 80 minutos los 90 ya que fueron 70 y 20 de alargue va a tomar carrera ahí va Pascuali muy recta la pelota cambió de palo gol gol para Sport que pasó a ganar el partido cambió de palo esta vez el número 5 de Sport Pascuali y pasa a ganar el conjunto de Sport vamos a ver ahora lo que pueda suceder en este remate del número 11 de Everton así es así es Churchú larga carrera va Sergio Churchú la pelota le pegó de derecha afuera desvió el remate desvió el remate y es por si convierte se clasifica campeón es por si convierte en los pies del número 6 se clasifica campeón en los pies del número 6 y Claudio Esperandini está la clasificación de Sport es increíble donde fue a rematar ese penal el 11 realmente le pegó muy fuerte muy fuerte muy abajo la calzó a la pelota realmente creo que quiso asegurar y aquí aquí el que va a ser héroe Luque si llega a atajar este penal frente a la pelota se pone entonces el jugador el número 6 Esperandini Claudio tomó carrera le pegó gol 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 de Sport campeón de quinta año 1990 en la definición por tiro libre penales Claudio Esperandini la puso alta no pudo llegar Luque y dice que Sport en este 1990 se coronó campeón en quinta división realmente buen remate ha ganado el mejor ha ganado Sport Everton había hecho mucho en el alargue realmente hemos visto un alargue que no nos vamos a olvidar por varios tiempos en esta división pero a lo largo de todo lo que había sido este partido Sport ha hecho las cosas mejores felicitaciones para estos campeones que realmente se les dio en estos tiros penales finalmente ganó por cuatro tantos contra 12 les recuerdo para Sport convirtieron Albé Diego Churchú Pascuali y Esperandini Giordano se lo atajó el arquero por Everton convirtieron Mussi y Palacesi se lo atajaron a Mari y desvió el penal Sergio Churchú y por supuesto ahora viene la vuelta olímpica de esta quinta división del Sport Club cañadense que como lo dijo mi compañero fue más a lo largo de los 90 minutos pero que tuvo que llegar pero que tuvo que llegar hasta los tiros libres penales tuvo que sufrir hasta las últimas consecuencias hasta las últimas instancias con jugadores con mucho futuro en este equipo para campeonatos posteriores y por supuesto para divisiones de mucho más arriba como el caso del número 11 Daniel Giordano como el chico Germán Pascuali Casaca número 5 Carlos Carbonari número 8 y el goleador Diego Churchú realmente una promesa que asoma con mucho futuro para este Sport Club cañadense exactamente han demostrado ser buenos jugadores en esta divisional realmente Sport tiene mucho futuro con estos chicos que realmente han ganado dignamente este campeonato así están terminando la vuelta olímpica con toda la alegría de esta gente de Sport siguen saltando siguen siendo aplaudidos por toda la gente aquí están los campeones de 1990 en quinta división y este Sport que está muy cerca de lograr el campeonato clausura en la primera división A de la liga cañadense ya se anticipa con este logro obtenido por los chicos de la quinta división con un merecido triunfo reitero una vez más para este Sport Club cañadense tómame la tómame la chica acá de la liga de la liga